Están enterrando el río, su lecho es como un panteón De plástico su mortaja y de óxido su cajón Una corona de trapo y unas flores de papel Le han quitado al chuquillapú la retama y el laurel Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser Con que lágrimas se quejan, las piedras en su dolor Como no lloran se prestan, el llanto del ruiseñor Y las arenas resecas, también se prestan la voz Del viento del altiplano, cuando está durmiendo Dios Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser De que se habrá muerto el río, pise la cantuta en flor Sorbió su propio veneno, le responde el picaflor Dice el fundo que fue un crimen, planeado por algún ser Enemigo de la vida, esto no quiso leer Agua que no has de beber, déjala correr Déjala correr, déjala para nacer, de que van a ser Agua que no has de beber, déjala correr Déjala correr, déjala para nacer, de que van a ser En el río un beso lucho, en su tiempo de feliz Ahora en su pena de muerto, es como una cicatriz Este canto es un reloj, salla de luto total Es un velorio de poder, la paz en su funerar Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser Agua que no has de beber, déjala correr Déjala para nacer, de que van a ser Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Gracias por ver el video.